La ternera es una historia de infinita soledad, de desamparo, de una intemperie en un cuerpo de cinco años, tan grande, de un dolor tan grande, que uno se pregunta cómo tanto puede caber en un cuerpo tan pequeño, como si el contenido rebasase el continente. Yo tuve claro que el título iba a ser La ternera. Habla mucho de lo que yo quiero contar allí. Hay mucha carne, además es una carne animal porque se le puede despiezar, se la puede violentar, está pasada por el matadero. Ella es lo que siente, la ternera es lo que siente cuando sufre sus abusos, cuando se la encierra. Y además hay mucho amor también de una vaca y su ternero al que le cortan el cordón umbilical y mucho rojo y mucha carne gallega. Así que me pareció un buen título. Aunque es un relato de soledad, que sin duda lo es, está muy acompañada por los afectos que tiene a su alrededor. Tiene los afectos de sus padres. Son afectos peculiares, como lo son todos. El de su madre está envuelto en poesías, en palabras, en rimas, que hace que no se dé cuenta qué está pasando, si es que alguien puede darse cuenta de cuánto están sucediendo unos abusos. Y tiene el afecto de sus padres, que ella lo relata como si fuese un ángel de manos cóncavas, de manos como cuencos de leche. Y esos afectos la ponen a salvo. Bueno, yo no quise escribir sobre los abusos. Como decía al principio, es una narración sobre la soledad, sobre una profundísima incemperie. Es verdad que lo que la vertebra o lo que la origina es ese abuso, una mano colocada donde no se debe colocar, una pequeña que no sabe qué hacer con ello. Pero no fue mi decisión escribir sobre los abusos. Es secundario. El decir poético es mucho más poderoso para decir cosas. La literatura, la narración que se hermana con la poesía es para mí mucho más potente. De hecho, yo busco lecturas así. Y en este caso, la tercera ha salido con ese tono. Encontraréis que es un lenguaje muy depurado. Son frases muy cortas, es muy esquelética. Y lo que hice fue ir despojando al lenguaje para que dijese mucho más mediante ese decir poético. El silencio es protagonista también en la ternera. Es un modo de resistencia. Es como una virtud dolorosa. Ella dice que tiene un silencio soberbio o una soberbia muy acentuada porque cierra la boca. No va a decir nada, no va a llorar, no va a comer. Y esa es su resistencia. Escribir como alguien de cinco años, la verdad es que salió así. No me costó ningún trabajo. Pero también es cierto que es una narrativa de un adulto. Todo está recorrida por una voz adulta a la vez que se mezcla con unas pocas palabras de cinco años. Gracias. 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 Gracias.